La diabetes pues obviamente es una condición crónica donde el paciente tiene un problema de aumento en niveles de azúcar es hiperglicemia. La mayoría de los casos son diabéticos tipo 2. Hay una minoría de los pacientes, de menos de 10%, que tienen una diabetes tipo 1, donde la diabetes es prácticamente una condición autoinmune, donde tienes una destrucción por anticuerpos en las células que produce insulina y esos pacientes pues obviamente desarrollan muchos de ellos la diabetes mucho más temprano que los diabéticos tipo 2 y el tratamiento prácticamente es insulina. En el paciente diabético tipo 2 el tratamiento es insulina o medicamentos orales. La mayoría de los casos se pueden tratar con medicamentos orales, pero llega el momento que el paciente necesita insulina o dependiendo del control glicémico al momento del diagnóstico. Son dos condiciones que son iguales, son crónicas, son el mismo problema, aumento en azúcar, pero diferentes etiologías. No, la diabetes, como te dije, es una condición crónica, es una condición donde no tiene cura. El que tiene diabetes tiene que vivir con su diabetes y tiene que tratarla adecuadamente. Lo bueno es que tenemos tratamientos para esta condición, unos tratamientos que tienen que ser de por vida, ¿verdad? Y no tan solo tratamientos, sino también modificaciones de estilos de vida. El paciente debe tener una dieta balanceada, con restricción de carbohidratos, no eliminarlos, pero restricción de carbohidratos, bajo en grasas saturadas. Obviamente, tener una buena ingesta de proteínas, pero si el paciente tiene problemas renales, también tenemos que limitar un poquito eso. Y mantener la actividad física dependiendo de la condición cardiovascular del paciente. Y obviamente mantenerse un medicamento, ya sea medicamentos orales para diabéticos tipo 2, insulina para diabéticos tipo 1, pero también tenemos diabéticos tipo 2, una gran cantidad de pacientes diabéticos tipo 2 que también necesitan insulina, o la combinación de insulina con otros medicamentos orales o inyectables. Ahora tenemos también medicamentos inyectables que no son insulina, que también se usan para diabéticos tipo 2. Lo importante es que esto es una condición crónica, no tiene cura, y es una condición que tienes que tener un tratamiento de por vida, y un seguimiento de por vida, y una modificación de estilos de vida de por vida. Y que el tratamiento es multidisciplinario, no solamente el médico especialista, sino el médico primario, el orientador en diabetes, la nutricionista, y la estrella principal en el tratamiento de diabetes es el paciente. Ok, estamos en un momento, ¿verdad?, donde tenemos una epidemia, una pandemia de COVID-19, lo llamado coronavirus. Sabemos que la transmisión de este virus, aunque no se conoce del todo, sí es bien similar a la transmisión de otros virus que tenemos desde hace tiempo, como es influenza. Y obviamente mantener una buena higiene, y lavarse las manos, y mantener distancia de los demás, no estar en sitios públicos, tener, pues ahora mismo, ¿verdad?, que se ha convertido en una pandemia, pues mantenerse en su casa, es bien importante. El diabético, usted tiene un diabético en su casa, o usted es diabético, pues el diabético tiene el mismo riesgo de contagio que cualquier paciente no diabético, y mientras mantenga sus controles de glucosa adecuados, sus complicaciones van a ser, si contrae la infección, van a ser igual que un paciente no diabético. Ahora, el paciente diabético, que no tiene un buen control, que no tiene un buen control glicémico, y no se está tomando los medicamentos, o no tiene un suplido adecuado de sus medicamentos, y se queda corto de los medicamentos, o no lleva un buen estilo de vida, y tiene los niveles de azúcares altos, pues ese paciente tiene más riesgo de que si obtiene la, se contagia con coronavirus, con COVID-19, pues ese paciente tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Sabemos que el 85% de los pacientes que tienen este tipo de infección viral no van a tener complicaciones, o sea, va a tener su problema, como un cuadro catarral, un poquito más severo, obviamente respiratorio, tos, fiebre. Es bien importante evaluar los síntomas de ese paciente que está en su casa, que obviamente si es diabético, si tiene fiebre, tos, escalofrío, dolor pleurítico, que es un dolor en el área del pecho cuando tose, o un dolor profundo en el pecho, pues esos pacientes deben mantenerse en su casa, y si tienen problemas de dificultad respiratoria, pues deben buscar ayuda médica. Si es diabético, pues, y está descontrolado, pues tener complicaciones más allá que necesite una hospitalización, o una intubación, una respiración asistida por un ventilador, sería mayor si el paciente diabético está descontrolado en su control glicémico, ¿ok? Y también, obviamente, si el paciente tiene complicaciones, si es diabético con complicaciones renales, que está en diálisis, o pacientes con complicaciones cardiovasculares decompensadas, fallo cardíaco, cero, o pacientes que tienen enfermedad isquémica de corazón que está sintomática, pacientes con problemas de nefropatía, ¿verdad? Como les dije, fallo renal, por eso son pacientes que tienen más riesgo de complicaciones por este virus, ¿verdad? Si el virus se obtiene, pues las complicaciones de quedar el hospitalizado, o tener una, o un problema pulmonar, o un problema respiratorio mayor, pues es mayor en este paciente que tienen descontrol de su condición glicémica, ¿ok? Así que es bien importante que ese paciente diabético que tiene síntomas, que se mantenga en su casa, y si los síntomas son severos, pues busque ayuda médica. Es bien importante que tenga sus medicamentos al día. Es bien importante que ese paciente siga tomando sus medicamentos, se evalúe más frecuente si tiene síntomas, porque un proceso viral como este puede traer un proceso inflamatorio sistémico, y la inflamación sistémica aumenta la resistencia a insulina, la insulina trabaja menos, y si el paciente todavía no está en insulina, pues va a requerir posiblemente un aumento en sus medicamentos, y si ya está en insulina, pues requiere a lo mejor un aumento en las dosis de insulina, porque va a aumentar los requerimientos, porque su resistencia periférica por el estado inflamatorio, por el estadio de inflamación, su resistencia a la insulina va a aumentar, así que ese paciente va a necesitar posiblemente ajustes en su terapia, así que es bien importante que ese paciente mantenga medicamentos en su casa, y si usa insulina, que mantenga un buen suplido de insulina, que mantenga un buen suplido también de cómo monitorearse, porque si no tienes monitoreo, no tienes las tirillas, el glucómetro, o no se te acabaron las baterías del glucómetro, ese paciente va a tener mucha dificultad en un momento con una infección como esta, porque sus niveles pueden aumentar, y entonces se convierte en un círculo vicioso, porque tras que la infección le está aumentando los niveles de azúcar, y los niveles de azúcar le pueden aumentar también los problemas de complicaciones por este tipo. Si el paciente, por ejemplo, está al cuidado de su familia, o el paciente está viviendo con su familia, y tiene un proceso como este, pues obviamente es mantenerlo en su casa, es evaluar si el paciente, pues obviamente está estable, no está inestable respiratoriamente, porque en ese caso tendrías que buscar ayuda en salas de emergencia, gracias a Dios nosotros los médicos estamos dando servicio, es nuestra misión, nuestra responsabilidad, dar servicio a los pacientes. En este momento, las salas de emergencia tienen unos protocolos especializados para tomar acción en el momento de que llegue un paciente con síntomas sospechosos, y un protocolo para determinar si hay que hacer la prueba de COVID-19. Así que si el paciente está inestable, pues acudir a la sala de emergencia, llamar a su médico, y notificarle los síntomas que tiene. Si el paciente está estable, pues mantenerse en su casa, hidratarse bien, estar bien seguro que ese paciente, incluyendo los familiares, tengan los medicamentos adecuados para el control de su azúcar, los medicamentos de la presión también, los medicamentos del colesterol, sé que el paciente los usa, la mayoría de los pacientes diabéticos utilizan estos medicamentos también. determinar qué medicamento está usando, si es un medicamento que causa bajones de azúcar y el paciente no está comiendo bien, pues estar monitoreando lo más de cerca, porque no solamente es que aumente. Acuérdate que el paciente enfermo, también la ingesta calórica, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de alimentos, puede disminuir. Si el paciente también desarrolla náusea, vómitos, diarrea, pues su sistema gastrointestinal también va a estar comprometido, y el paciente va a comer menos, pues los riesgos de hipoglucemia es mayor, mayormente con medicamentos que causen hipoglucemia, como lo son las sulfonilureas, como es la misma insulina, y no tan solo podría aumentar los requerimientos del tratamiento, sino que podrían disminuir también. Así que el monitoreo es esencial en el paciente diabético. De hecho, en este problema de la pandemia, el control grisémico es la clave, ya sea hacia arriba, que es la mayoría de los casos, o si disminuye los requerimientos de los medicamentos porque el paciente está ingiriendo menos alimentos o menos carbohidratos y pueda disminuir la cantidad de medicamentos que necesita. Bien importante que ese paciente, si usted lo tiene en su casa, que se hidrate bien. Si tiene síntomas, mantener su distancia, pero ayudarlo, y que se trate bien. Se hidrate bien, se tome mucha agua, tome líquido, si puede comer, que se mantenga bien alimentado, si tiene mucha fiebre, pues usar antipiréticos que no sean aspirinas, acetaminofén y cosas así. Pero si el paciente sigue deteriorando su sistema respiratorio, que es lo más que tenemos que estar pendiente en este tipo de virus, el coronavirus, pues si en su estado respiratorio deteriora, pues buscar ayuda lo más temprano posible. Obviamente, el recurso familiar en ese paciente diabético es bien importante. Porque, por ejemplo, si ese paciente diabético desarrolla una hipoglucemia, el paciente pierde conocimiento, pues tiene que, el familiar estar pendiente y tener el conocimiento de tratar al paciente para prevenir una fatalidad. Es bien importante que si el paciente diabético vive con otros que también estén educados sobre su condición, además del paciente. Y mayormente si ese paciente diabético es de edad avanzada, que es uno de nuestros abuelitos, ¿verdad? Que a veces, pues, necesita mucha ayuda de nosotros, estar más pendiente, no tan solo en los medicamentos, sino en la hidratación y el control diséptico. Bueno, ¿quiénes están más a riesgo? Pues, obviamente, el paciente que tiene el sistema inmune comprometido, el paciente que está, ¿verdad? Que tiene condiciones crónicas como enfermedad crónica del pulmón, pacientes con fallo cardíaco decompensado, pacientes con enfermedad química del corazón, pacientes que están recibiendo tratamientos para cáncer, que están inmunosuprimidos, pacientes post-transplantados que están recibiendo inmunosupresores, pacientes diabéticos que están descontrolados, tienen más riesgo de complicaciones. Mayormente, este tipo de pacientes con condiciones crónicas, como te dije, no es que tengan más riesgo de que se infecten, sino que si se infectan, tienen más riesgo de complicaciones. Así que, todas estas condiciones crónicas los ponen más a riesgo a tener complicaciones de tener el problema de viral, ¿verdad? Si el paciente está inmunocomprometido, pues ese sí podría estar más a riesgo de desarrollar la infección de por sí. O sea, así que, también un paciente diabético que está descontrolado, que tiene sus azúcares bien altas, que no está bien tratado, el sistema inmuno también se ve comprometido. Así que, es bien importante mantener el control porque el sistema inmuno está comprometido y eso, ese, ese, esa defensa que uno tiene mayormente en el área del árbol bronquial, ¿verdad? del árbol de los pulmones, pues se puede comprometer y la defensa hacia el virus ser menos y el paciente poder tener más complicaciones respiratorias. Bueno, este, bien importante que el paciente se quede en su casa. Si no tiene que salir, pues mira, no hay que salir, mantenerse en su casa hasta que, ¿verdad? que hayan mejores instrucciones. Obviamente que se mantenga hidratado, que mantenga sus medicamentos. si tenemos los servicios de salud disponibles, si el paciente necesita servicios de salud o mantener sus, o se acabó sus medicamentos antes que se acaben, estar pendiente de su suplir y comunicarse con su médico, ya sea de manera presencial o por telemedicina, se está dando servicio en las oficinas privadas, yo mismo estoy dando servicio en mis oficinas, tanto de manera presencial como también a través de telemedicina. Y es bien importante que estemos unidos, ¿verdad? Que obviamente estamos de lejito, pero estemos unidos todos y la mejor manera de estar unidos en esta situación es cuidándonos todos, prevenir el contacto, mantenernos aislados socialmente en este momento, ¿verdad? Gracias a Dios ahora tenemos muchas redes donde nos podemos comunicar a través de pantalla como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? y se nos hace un poquito más fácil que antes. Nuestros hijos, ¿verdad? Cuidarlos de que se mantengan en sus casas, ¿verdad? A veces la desesperación en los niños es un poquito más porque no lo entienden, así que hay que educar, educar a nuestros niños, educar a nuestros ancianos de qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros cuidarlos y si tiene un paciente con condiciones crónicas como es el diabético, ayudarlo tanto en su ámbito dentro de la casa como si tiene que salir a buscar suplidos o algo, también mantenerlo en ayuda para que no haya ningún problema mayor. de que no haya un problema mayor. ¡Gracias!